El señor Feijóo ha recriminado al presidente del gobierno, al gobierno por extensión, el hecho de que no son leales. No son leales a España, en la Unión Europea o durante la presidencia o en general. Creo que es un mantra que yo ya le escuchaba aquí a un tal Pablo Casado, políticamente en paz descanse. Así que no es algo nuevo. Pero cuando ustedes hablan de leales a España, yo soy poco sospechoso. Se refieren a ir a… porque yo nunca lo he entendido. Ir a la Unión Europea, ir a una institución supranacional tan importante como esa, a rajar de su país. ¿Eso es ser leal con su país? Y repito, yo no soy sospechoso, pero siempre me ha sorprendido que la derecha tenga esa necesidad de que a su país, a sus países, les vaya mal. Ustedes necesitan que a los países les vaya mal para gobernar, si o no gobiernan. Les vaya mal, sea cierto o no lo sea. Porque también tiene unas maquinarias mediáticas brutales detrás. Pero es una de las primeras preguntas que les querría hacer. Luego, el señor Fijó también ha puesto de ejemplo al señor Aznar como estrella de la diplomacia en Europa. Ya, ya, ya. Bueno, el señor Aznar no puede ser ejemplo de nada. El señor de la guerra, todo el mundo lo conoce. Pero el señor Aznar, en su momento, en su mejor momento, si es que tuvo un mejor momento, todo el mundo sabe que prefirió a Bush a Merkel. Bueno, pues ya, 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 ya. Bueno. Gracias por ver el video